FANABET presenta la sección salud La gingivitis es una enfermedad bacteriana que provoca inflamación y sangrado en las encías y las causas son variadas. El estadio gingivitis es inicial, entonces rara vez duele, pero si nosotros dejamos que avance, ya ahí se va a ir agravando el factor y ahí sí vamos a tener una condición que pueda afectar lo que es el sostén de los dientes, el hueso, el ligamento y ya ahí sí se puede presentar dolor. Una de las razones principales que causa esta enfermedad es la mala higiene bucodental. ¿Sabía usted cuál es la forma correcta para cepillarse? Tenemos que cepillar cada una de las superficies, vamos a recostar el cepillo y vamos a hacer movimientos verticales, entonces aquí vemos la importancia de mantener los dientes abiertos, porque si yo hago esto, cuando estoy cepillando arriba, estoy golpeando la encía de abajo. Cuando ya hicimos esto, nos vamos a ir a la superficie masticatoria, que son estas partes de acá. Estas superficies masticatorias es donde tenemos que tener mayor cuidado, porque si vemos hay muchos surquitos y en estos surquitos es donde se nos queda pegada la comida, la placa bacteriana. Entonces lo que tenemos que hacer es acostar el cepillo, hacer movimientos circulares y hacia adelante, hago un movimiento circular y hacia adelante. Nunca debe omitir el cepillado durante la noche, esto porque pasarán muchas horas sin producir mayor cantidad de saliva, que al final es un mecanismo real de protección. Cuando se padecen enfermedades como epilepsia o usted está embarazada e incluso cuando se usan anticonceptivos se produce una inflamación de las encías. En esos pacientes la limpieza debe ser muchísimo más cuidadosa, también esa condición podría detectar otras enfermedades. La boca está dentro del organismo y somos un ser integral, entonces hay afectaciones que se pueden manifestar en boca, en esas que se lavan los dientes y resulta que no, que hay una enfermedad asociada. Entonces, por ejemplo, principios de leucemia nos lo podemos identificar a través de una gingivitis. Ves al paciente y qué raro, la higiene está correcta, pero es una inflamación constante y sangrado, lo mandas a hacer un examen de sangre y puede indicarnos que hay una leucemia, una anemia severa, una púrpura, por ejemplo, que hay afectación de las plaquetas. También puede haber alteraciones nutricionales, entonces si el paciente está con una deficiencia de vitaminas, específicamente la vitamina C, lo podemos identificar porque va a haber una gingivitis severa. No tratar a tiempo, la gingivitis puede desencadenar periodontitis, otra enfermedad bucodental que puede provocar incluso la pérdida de las piezas dentales y los huesos que le sirven de soporte.